La Comunidad Educativa del Municipio de Castilla Todos y cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad en el tema educativo. O sea, no podemos tirarnos la pelota ante todos, sino cada quien, cada estamento tiene que asumir de forma directa, de forma pertinente, de forma responsable, la responsabilidad y el compromiso que tenemos para que la educación salga adelante. Considero que Castilla tiene todas las condiciones ideales y perfectas para que el proceso educativo siga mejorando. Tenemos el tema de alimentación, tenemos transporte, tenemos el programa Todos Aprender, tenemos el apoyo institucional tanto del municipio como del departamento. O sea, creo que tenemos, como se dice en la salud popular, todos los juguetes para que los resultados sean de mejor calidad. Entonces esperamos el apoyo y el acompañamiento y la participación de todos y cada uno de los ciudadanos para que nos ayuden en este proceso tan importante. Gracias.